Vamos a esto, y el equipo de la ciudad de la Tata en una vez, vamos allá. Ahí va de nuevo, tranquilo. Uno de nuevo, ahí va. Ahí va, uno, dos, tres de nuevo. Excelente. Está claro, no te va a lo que yo. Otro se tiene la oportunidad de ir a lo que yo. Tú, tú, tú. Aza, Diego, otra pájaro. Uno de nuevo, tranquilo, de nuevo. Ahí va, de nuevo. Ahí va, de nuevo. Ahí, de nuevo. Deje a Santiago. De nuevo, tranquilo. Ahí va de nuevo, un, dos, tres. Ahí, 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 ahí. Voy a... Ahí va! que consigo otra vez guau guau mueres mueres pues mueres malado voy a atacar vete Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. ¡Qué poquillo! ¡Qué poquillo! ¡A la chavilla! ¡A la chavilla! ¡No se queda la bola! ¡Vamos ahí! Dicen ellos. ¡Mueven ellos tranquilo! ¡Mueven ellos tranquilo! ¡Ahí va de nuevo tranquilo! ¡Un tiro! ¡Ahí está! ¡Un tiro más! ¡Otro tiro más! ¡Se prende todo posible! ¡Muy bien! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Un técnico! ¡Ahorita le doy dos palos! ¡El Moreno! ¡Un técnico! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Otro tiro más de nuevo! ¡Y concito! ¡Montra civil rojo! ¡Montra civil rojo! ¡Montra civil rojo! ¡Montra civil rojo! ¡Un opero ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va! ¡Excelente! ¡Guau! 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 ¡Ah, hombre! ¡Sigue el loco, por favor! ¡Sigue el loco! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue ahí! ¡Planca 8-1! ¡Ustedes, mis hermanos, acá! ¡Qué me espere! ¡Mío! ¡Qué me espere! ¡Ah, hombre! ¡Felme! ¡Ahí va! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Vos lejos! ¡Vos lejos! ¡Vos lejos! ¡Vamos a la taza! ¡1-1! ¡Esse se va a... ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vue a... ¡Excelente! ¡Muy dale! ¡Muy dale! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Ya hay! 3 4 5 5 5 6 6 6 9 9 10 10 11 12 20 18 21 22 Uy, lo taparon. No la llave. ¡Cincuenta, veinticuenta! ¡Cincuenta, veinticuenta! Ponga sin el rojo. Necesito al marido, por favor. Ponga sin el rojo. No es guay, guay. Por favor, no puede. No hay alcanza, no hay alcanza. No hay alcanza. No hay alcanza. No hay alcanza. Parado de la cine. Como por la forma que nos la pongo a ver. Se estamos engañando. ¿No hay alcanza? La fuerza es el muchacho. Está atrapado ahí. ¡Para base! ¡Para base! ¡Para base! ¡Para base! 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 Sobre hambre, estamos tranquilos ahí, un tiro libre, 50, 32, un minuto de juego del tercer cuarto, semifinal, ahí va de nuevo, ahí la lleva. y ahí va a volar, y concito, wow, y concito, y con salgadón, el juego se le denoje, uno, dos, la pegué, y con salgadón, a correr, va a volar, y concito de nuevo, aquí está con Santiago, vamos a ver, vamos, vamos, 54, 34, arriba se va, de la maría ahí va ahí va porque el ajo se va uno de los huevos alessandro ahhh wow que tiene todo este abuelo se lo va hoy wow que inconcrito que esta borrado que esta borrado que esta borrado ahí gole la paso que le va uno que le va el otro que es el cual que le fue weaaaaaah el otro wow ahhh 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 hhhhh ahhh 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 har se ahhh ace 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Tá! ¡Qué inconsciente! ¡Vamos! ¡Ahhh! 8 minutos que se da con un último cuarto y ahora la ventana se volviendo de tiempo ¡Segra y final! la liga de Monceto la liga de Monceto va a atacar con la topa del equipo la superlita la liga que rompe los hermanos bendiciones 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 te da vale y y y y y y para y 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 Ahí va yo, moh! 15, 50, 50 de nuevo. Atrás de nuevo. 56, 50 de nuevo. Oye! Otra vez y contigo de nuevo. Claramente. Esta gente dijo no tiene 49 euros. es un pocito burro que parece que lo hizo a 12 y 12 y el último lugar así que ya lo sabemos 6 y final aparece gente cansada el rollo ahí va de nuevo tranquilo y 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 los camilleros de Santiago y y y y y 30 y 35 segundos de juego y 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